Voy a continuar agregando youtubers a Minecraft, aunque esta vez serán más poderosos y desafiantes, con habilidades especiales y un daño que no podrás ignorar ni con la mejor de las armaduras. Pero para hacer esto, debo elegir quiénes serán nuestros próximos youtubers. Y habiendo tantos youtubers, comencé con los que se mencionaron en los comentarios del video anterior, por lo que Hardred debía ser el próximo elegido. Usando su skin original con su cara de calabaza, le agregué algunos bloques más para hacerle sus animaciones. Modifiqué su código principal para que fuera inmune al fuego y a los relámpagos. Luego verán por qué lo hice. Le agregué un total de 200 corazones de salud y una protección de una armadura en netherite. Y si piensas que es demasiado, recuerda que una espada con filo 4 puede bajar hasta 14 corazones por golpe. Y con esto ya tendríamos a nuestro Hardred en nuestro mundo. Luego tenía que agregarle sus poderes especiales. Para este caso, decidí que su cabeza se vería muy genial si esta pudiera abrirse y lograra disparar bolas de fuego de ahí. Para ello modifiqué las texturas de su boca para que tuvieran dientes e hice que su cuerpo pudiera deformarse para que pareciera una calabaza gigante. Y con un poco de código y unas cuantas partículas puestas en el lugar correcto, tendríamos a nuestro Hardred con su habilidad de cañón de fuego. El cual después de activarse lanzará 3 ondas de fuego, una cada vez más grandes quemando todo a su paso. Ahora bien, quería que Hardred usara una mano del terror que destruyera todo a su paso. Así que comencé a modelar una mano enorme oculta bajo su brazo derecho. Que se activará y deformará en el momento correcto para que en conjunto con sus animaciones se vea increíble. Pero a pesar de esto, la sentí algo incompleta. Quería agregarle un toque más poderoso aún. Fue cuando recordé que en Minecraft Bedrock existe un comando para hacer que tiemble la pantalla. Y por desgracia, ese comando no existe en Java. Así que tuve que inventarme uno. Y aunque no lo creas, lo hice utilizando a un zombie. Verás, el zombie tiene ciertas características perfectas para convertirse en una entidad que puede usarse en casi cualquier cosa. Y en este caso, la usaré para convertirlo en una zona sísmica. La cual a su vez causará un movimiento de cámara bastante god. Y sé que suena algo extraño, pero el caso es que funciona. Y déjame que te muestre cómo. Modificamos la textura a una transparente de nuestro zombie. Cambiaremos el hitbox para que sea aún más grande. Y por supuesto, una ridícula cantidad de código después. Tendríamos a un zombie que al invocarlo creará una zona en la que la pantalla estará temblando. Ahora, ¿recuerdas que nuestro Hardred sería inmune a los relámpagos y al fuero? Bueno, eso es porque su siguiente habilidad golpearía el suelo con su mano y causará un terremoto y una onda de fuego con rayos en todas las direcciones, causando muchísimo daño. Y con lo de la zona sísmica que ya tenemos hecho y las animaciones harán que el enfrentamiento sea bastante desafiante. Y como no puede estar Hardred sin su mejor amigo, estarás conmigo con que el próximo sí o sí tenía que ser Agüita. Con sus características texturas azules y su capa transparente y ojitos de puntitos, era bastante fácil de conseguir su skin. Pero debía agregarle unas cuantas articulaciones necesarias para que se mueva como yo quisiera. En el caso de Agüita, pensé que sería buena idea hacerlo inmune a las flechas y a quedarse sin aire. Además de tener 150 corazones de salud, una protección de diamante encantado y hacer más de 6 corazones de daño por golpe, Agüita había entrado a nuestro mundo. Los combates de Agüita se pueden desarrollar mejores en Biomas de la Nieve y Hielo, así que prepárate. Después comencé a hacer las animaciones de Agüita, las cuales serían dos. La primera estaría inspirada en las habilidades que tienen los centramas para teletransportarse y aparecer cerca de nosotros. Pero como Agüita está bien roto, hice que rotara de manera completa y hacerlo súper súper pequeño para darle la ilusión de que se está convirtiendo en agua. Lo cual después de estar programando un poco, obtendríamos la habilidad de inmersión. La cual le permitirá desvanecerse y aparecer debajo de nosotros para hacernos volar por los aires recibiendo un tremendo golpe por caídas. La siguiente habilidad de Agüita estaría inspirada en las tormentas de Granizo, las cuales hacen llover pedazos de hielo sobre nosotros. Así que empecé a modelar una especie de tornado que estará girando constantemente. Y después de agregarlo al mod, tenía que configurarlo para que éste se invocara en el momento justo justo para dar la sensación correcta. Y como tenía que ser desafiante, ¿por qué no agregarle 4 tornados? Éstas se invocarán causando mucho daño en área, lo que te obligará a alejarte. Ya tendríamos nuestra habilidad de ciclones, la cual combina bastante bien con la habilidad anterior. El próximo youtuber sería Silvio, un youtuber mexicano bastante animado y enérgico. Así que tendría que esforzarme para darle ese toque salvaje que él tiene. Comencé descargando su skin, lo cual siempre es la parte más fácil y es todo un loquillo su skin de hecho. Le hice sus respectivas animaciones y comencé a pensar qué clase de cosas podría hacer para este caso. Fue cuando vi su sombrero y me recordé de una habilidad que había en un juego de pelea que consistía en lanzar su sombrero hacia su objetivo, haciendo que éste golpea a sus enemigos. Y eso fue exactamente lo que hice. Así que comencé haciendo sus animaciones respectivas y después de estar probando y probando un rato, me había salido una animación bastante god. Después de esto diseñé el sombrero que lanzaría por los aires. Este tendría unas puntas en forma de cuchillas para que se vea más peligroso y para darle ese toque final, los sombreros estarían girando constantemente. Ya solo falta encontrar una criatura en Minecraft que hiciera algo similar para poder copiarlo. Fue cuando recordé que los zombies tenían una característica bastante similar cuando los colocas con una flor y sobre una alfombra los colocas encima. Hacen un movimiento todo extraño que casualmente está girando. Ya solo tenía que encontrar en qué parte de su código fuente estaba este comportamiento y copiarlo para dárselo a mi sombrero. Y después de unas cuantas adaptaciones y código extra, ya tenía el evento listo para llamarlo en el momento justo que Silvio haga la animación de lanzar su sombrero. Y para hacerlo más difícil, hice que lanzara varios sombreros a la vez que cortaran todo lo que tocaran. Llegado a este punto, hice que Silvio fuera inmune al fuego y a las explosiones. Todo un experto en el arte de causar explosiones. Y hablando de ser inmune al fuego, ¿por qué no hacer que se prendieran llamas y saliera volando? No sé, lo digo por el hecho de que es mexicano, cosas picantes, ya saben. Entonces creé una animación que haga un movimiento hacia atrás y salga volando por los aires. Esta habilidad tras ser usada y golpear a un enemigo lo prenderá en llamas causando muchísimo daño de fuego. Silvio tendrá un total de 150 corazones con una armadura en nethera y con resistencia máxima. Caminará bastante más rápido que los anteriores y bajará 6 corazones por golpe. Ya tenía a 3 poderosos youtubers nuevos. Y aunque casi ya no tenía tiempo, aún tenía una promesa que cumplir. Así es. Necesitaba agregar al tío Roca que había dejado pendiente en el video anterior. A ver, descargar su skin fue la parte más fácil. Lo difícil fue diseñar una forma musculosa bajo su ropa. Es bastante complicado ya que debe permanecer oculta hasta su momento de invocación. Pero después de estar creando capas y capas con bloques extras, ya tenía su animación lista para ser agregada. Todo parece bien. Ahora, el tío Roca me parece un sujeto bastante duro y espíritu inquebrantable, literal y figurativamente. Así que lo primero que se me ocurrió era hacerlo súper súper resistente con un total de 400 corazones de salud y una resistencia hasta de 3 armaduras de netherite encantadas con resistencia 4. Además lo hice inmune a las explosiones, a las flechas, al daño de caída y prácticamente a todo lo demás excepto al daño directo, ya que de lo contrario sería inmortal. Hasta aquí todo bien, pero al ser alguien tan resistente tenía que ser lento. Por lo que agregué una habilidad de cargar para que pudiera salir disparado de un lugar a otro y llegar fácilmente hacia nosotros. En esta animación, el tío Roca se agachará un poco y bloqueará con su escudo, arrastrando todo a su paso y empujándonos por los aires. Y considerando que el tío Roca es súper resistente, ya te puedes imaginar lo que sucederá cuando un objeto tan pesado se mueva demasiado rápido, por lo que este daño será bastante absurdo y sin mencionar lo lejos que te hará volar si te llega a alcanzar. Para el siguiente poder del tío Roca tenía que agregar una habilidad que tuviera que ver con mover la tierra de alguna forma, por lo que se me ocurrió crear algo bastante genial. Primero comencé a crear una animación en la que el tío Roca se agachará y comenzará a recolectar rocas del suelo, y luego las hará volar por los aires al finalizar su animación. Para hacer esto tenía que sincronizar los tiempos de las animaciones con los efectos que vayan sucediendo al mismo tiempo. Primero fue crear las partículas en el momento de recolectar y después de unos cuantos segundos empezará a temblar el suelo, usando claro nuestro terremoto que hicimos anteriormente. Para finalmente lanzar un chorro de partículas por los aires y explotar en el cielo. Aquí viene la mejor parte, en el punto exacto donde explota por los aires saldrán volando cabezas de Wither. Y bueno, si alguna vez has visto los videos de cómo hacen círculos en Minecraft, bueno, yo haré lo mismo aquí, pero para que las cabezas de Wither caigan de forma circular y golpeen en todas las direcciones, dando como resultado un espectáculo visual bastante peligroso de presenciar. Pero no te preocupes, la probabilidad de que esta lluvia ocurra sucederá de 1 entre 10, lo que te obligará a huir o luchar hasta la muerte contra el tío Roca. Y si esto no te parece suficiente, créeme que puedo ponerlo incluso 10 veces más complicado, pero el tiempo se me había terminado. Suscríbete si deseas que continúe con esta odisea de youtubers poderosos. Llegado a este punto, solo queda invocarlos al igual que los demás youtubers en la primera parte. Es decir, encontrando la estructura de los youtubers y colocando el creador de youtubers correctos según el que desees combatir. Su crafteo será diferente dependiendo del tipo de youtuber. Como por ejemplo, para invocar a Wither necesitarás una cubeta con agua. En el caso de Hardred, una cabeza tallada. Y así con cada uno de ellos. Y si logras vencerlo, recibirás una placa de youtuber como recompensa por tal enorme proeza. El link de este mod y otros estarán en la descripción. Si tienes alguna idea para el próximo mod, déjame saberlo en los comentarios. Y hasta la próxima. ¡Gracias!